Se encendió, se encendió la disco se encendió Esto se encendió, la rumba y el bloque mujer esto se activó La chica es mi suerte y soltera, poderá de rojo Se formó el del control, la rumba comenzó Y dónde está la nena, dónde está la nena, dónde está la nena, dónde está la nena Esto se encendió, esto se encendió Esto se encendió, esto se encendió Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes tú Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes tú Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Maquillate, dale mami, arréglate Mueve el pump y actívate, que estás fieste pa' amanecer, pa' amanecer Y este es el paso, se le activaba en la disco Pujo en posición, con la mano pa' arriba Mueve la mano pa' arriba Mueve la mano pa' arriba Mueve la mano pa' arriba Súbelo y dónde está la soltera Dónde está la soltera Dónde está la soltera Dónde está la soltera Rumba Mueve la mano pa' arriba Esto se encendió La rumba y un poco de mujer, esto se activó La chica es mi suerte, soltera, poderá del rojo Se formó el de control La rumba comenzó ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? Esto se encendió Esto se encendió Vente conmigo que yo te voy a robar Y de la disco yo te voy a sacar Dile a tu amiga si te va a acompañar Porque a ella también le quiero dar Que te voy a agarrar Te voy a voltear Y te voy a meter pa' 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 Toma mami pa' acá Que te va a gustar Y yo también te voy a dar Sube la mano, súbe la Sube la mano, súbe la Sube la mano, súbe la Si estás soltera, súbe la Sube la mano, súbela, sube la mano, súbela Pa' arriba la mano, súbela, si estás soltero, súbela Pa' que lo baile, pa' que lo baile La HP manía llegó otra vez, otra vez Inteligencia Estudio, Kaila en Díaz, DJ People amenaza Y Cargo DJ, DJ HP Venezuela Venezuela